John Vásquez, elegido como el mejor jugador del Deportivo Cali ante el Junio. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. Bueno gente, empezamos con la noticia que dice John Vásquez, el más destacado del Cali ante el Junio. En un partido donde el equipo azucarero dejó pobres sensaciones, John Vásquez fue el jugador destacado del equipo verde y blanco. El Deportivo Cali empató 1-1 con Junio en la fecha 7 de Liga de Play, semestre de 2021, y volvió a ser punto de condición en el hogar. John Vásquez fue el más destacado en otro apático partido del equipo de Alfredo Ares, donde quedó poco para destacar. El jugador de Alianza Petrola continuó un rendimiento destacado en el equipo de Alfredo Ares. Así, muchos del equipo azucarero piensan que ha bajado su rendimiento. Pues no es así, se ha visto opacado por el buen rendimiento de Teófilo Gutiérrez por el protagonismo de Harold Preciado, pero su rendimiento sigue siendo importante en las dos fechas de juego, tanto en defensivo como en ofensiva. Actualmente, Ivásquez es uno de los tres goleadores del equipo, solo es superado por los tres goles de Andiero Rodríguez, y está igualado con Harold Preciado, que también tiene dos goles. Su partido ante el Junior inició de la mejor manera, participó indirectamente del gol de Gasson Rodríguez, es el que da el paseo antes del centro de Darwin Andrade, que derivó en el error de esa acción viera, con el cual el Deportivo Cali se adelantó parcialmente en el marcador. Posterior al gol, el Deportivo Cali entró en una faceta, esperar al Junior para salir a contragolpear. Vásquez entró en el sacrificio del equipo, haciendo el tándem de marca por izquierda junto a Darwin Andrade. Incluso al minuto 11 tuvo su primera falta para cortar un ataque colectivo al Junior. El número 70, el equipo verde y blanco continuó con este trago. Además, en el segundo tiempo fue clave, generando algunas faltas por el costado. Terminó generando tres faltas a favor del cuadro azucarero. Al minuto 80 tuvo la ocasión más clara el equipo verde y blanco en el segundo tiempo, tras un tiro de esquina de Juan Camilo Angulo. Falló la ocasión más clara, su remate con la cara tras el tiro de esquina fue desviado y pasado muy cerca por el palo derecho de Sación Viera. Finalmente, el partido John Vázquez concluyó en el minuto 84 con el cambio inexplicable del Fregárez. El uruguayo lo cambió por el canterano Daniel Luna y su partido comino con los siguientes números. Remates 1 Pases claves 1 Pases completados 7 y 9 para un total del 78% de efectividad. Chances perdidas 1 Toques 63 Parrillas ganadas 1 por 1 Pues bueno gente, esos fueron los números de John Vázquez contra el Junior fue de los mejores. Es que él iba por el lado que está en el primer tiempo. No es un lado habitual, no como... Muy bueno porque es que él tiene una disputa con Gastón Rodríguez. Si Gastón juega por el otro lado, pues John Vázquez no podría tocar lugar al otro lado. Y pues cuando ya en el segundo tiempo cambiaron a Gastón Rodríguez y entró y John Vázquez cogió el lado de Gastón Rodríguez, se le vio mejor. Hasta los mismos comentaristas de Winners pues están diciendo Es que John Vázquez juega por ahí, John Vázquez es su posición, mire, apenas tocó al varón, ¡tan! Y ya en el minuto 84 el febrero lo cambia inexplicablemente hasta los de Winners. ¿Por qué lo van a cambiar? Es de los mejores del partido del Cali. Si le hubieran dejado los minutos que faltaban, posiblemente hubiera podido hacer más por el Cali. ¿Y qué tal que hubiera hecho el gol de la victoria o del pase gol de la victoria? No se sabe, pero inexplicablemente Arias no sabemos por qué lo sacó en el minuto 84 si estaba en su mejor momento en el partido. No me explico, ya pues de pronto Arias tendrá su razón si de pronto una amarilla o lo ve cansado o lo guardó para el partido de Copa contra Independiente Medellín. Ya veremos cuáles son las razones de por qué Alfredo cambió a John Vázquez, ya lo veremos porque por ahora solo se sabe que lo cambió por Daniel Una y pues Daniel Una es buen jugador, pero un canto no que a Peña está empezando, pero es que es John Vázquez, es John Vázquez. Ya sabemos que por el lado de, por el que jugó en el primer tiempo, no es oposición, es por el lado de Gasón, pero es que lo malo es que es a Gastón. Entonces me dicen, o Gastón o a, ahí está la duda del Deportivo de Cali, porque el otro lado no tiene jugadores. Pero por el otro de, o es a Gastón y John Vázquez, ahí está la pelea, no saben quién poner. Dime tú en los comentarios quién pondrías, o a John Vázquez de titular, o a Gastón Rodríguez de titular por esa banda, o tratarías de hacer un esquema para que los dos jueguen y se sienten cómodos en el equipo. Los leo en los comentarios. Pues bueno gente, estas fueron las noticias del video, no olvides como siempre, like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales, acá abajo en la parte, abajo en la descripción del estudio, te los dejo. No olvides como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando esté yo subiendo un video nuevo. Nos veremos en una próxima ocasión, así que, ¡adiós! ¡Gracias!